El jinete negro. Hice la leyenda que en las calles de Ocaña las gentes podían ver el fantasma del jinete negro, don Antón García, caballero de la época colonial. El espectro iba vestido de negro, portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y larga que le cubría todo el cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor a aquellos que se lo cruzaban. Cuentan que, en vida, hizo construir un lago en una de sus fincas, cerca del río Magdalena, para lo cual empleó mucha servidumbre. Le encantaban los caballos, y todas las noches se podía oír su caballo negro saltar por las oscuras calles del lugar. Cuando su esposa enfermó, don Antón García le hizo una promesa a Santa Rita, patrona de los imposibles. Sin embargo, esta promesa se le olvidó y, cuando don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita, hasta la consumación de los siglos.